Los cuatro señalados de acoso que se mantienen en el gobierno Petro. El canciller Luis Gilberto Murillo confirmó esta tarde que la Oficina de Control Interno y su ministerio estudia la denuncia al embajador ante la FAO, Armando Benedetti, por supuesta violencia verbal a su esposa, Adelina Guerrera. La mujer denunció Madrid-España a su esposo por agredirla verbalmente. Como ha reportado La Silla Vacía, el hoy diplomático guarda información valiosa sobre la financiación de la campaña presidencial y la vía personal del mandatario, que su círculo cercano evita que salga a la luz pública. Por eso mismo es poco probable que salga de su cuerpo. Incluso Laura Sarabia, la mujer más poderosa al gabinete, denunció a Benedetti por violencia política contra las mujeres ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en septiembre de 2023. Cinco meses después, en febrero, el presidente Gustavo Petro nombró a Benedetti en la FAO. Benedetti negó que haya maltratado a su esposa, de la que se está divorciando. Dijo que aclarará lo ocurrido ante el Tribunal Español. No es el único aliado político del presidente que carga con denuncias y declaraciones en su contra por violencia de género. Todos se han mantenido en sus cargos. Acá, un recuento. Primero, Goldman Mollies. En lo gerente del Sistema de Medios Públicos, LTVC carga con cuestionamientos y denuncias públicas por presunta violencia intrafamiliar, acoso, abuso y maltratado. Su entonces esposa, Patricia Casas, lo denunció en 2019, pero el caso fue archivable. En enero de este año, el medio feminista Volcánicas reportó que cuatro mujeres se han denunciado formalmente al funcionario, clave en la estrategia de comunicación del presidente. Dos denuncias, según la publicación, siguen activas. Además, la Casa de la Mujer acompaña otros cuatro casos de mujeres que dicen haber sido violentadas por moros, pero que temen denunciar por miedo a represalias. 2. Mauricio Liscano. En enero de 2023, el diario El País de España publicó una denuncia de una mujer que dijo haber sido acosada en 2018 por el entonces presidente del Senado, Mauricio Liscano. Para la época de la publicación, el funcionario era el secretario general de la presidencia. Liscano negó las acusaciones y varios de sus exfuncionarios lo defendieron. El presidente Petro pidió una investigación interna sobre esa denuncia, al tiempo que pidió a la Comisión de la Mujer del Congreso, indagarse hay más denuncias de acoso y abuso de congresistas. En el Congreso de la Senadora, María José Pizarro confirmó en agosto de 2023 que la Comisión recibió ocho denuncias de presuntos abusos en el Congreso. Para ese entonces, Liscano ya llevaba cuatro meses como ministro de TIC, nombrado por el presidio. 3. Alex Flores. El 12 de julio de este año, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación al Senador del Pacto Histórico por el delito de violencia intrafamiliar agravada. Los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2021. En 2022, cuando Flores, en plena campaña, empujó en una tarima a la hoy representante de su mozana boreal, un usuario de Twitter contó que, supuestamente, el hoy senador le pegó a su expareja porque ella se negó a abortar. Circuló un documento de la EPS de la víctima que registró la atención médica después de la golpiza. Causa. Sospecha de maltrato físico. Se lee el documento. Flores, quien ya fue suspendido por ocho meses por insultar a tres policías en Cartagena, en una vidente borrachera, entró en el cómodo noveno puesto de la lista del Pacto Histórico que almoró el presidente Petro, como la cara más visible del grupo político de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. La IAPA. Víctor de Curria Lugo. El 13 de enero de 2023, el presidente Gustavo Petro designó al académico como embajador de Colombia en Emiratos Árabes. Días después, varias mujeres denunciaron en redes casos de presunto acoso y abuso sexual en las universidades nacional y javeriada. Una mujer que había sido asistente de investigación de De Correa dijo en el podcast de María Jimena Duzán que el académico intentó violar la de su casa. Otras dos mujeres relataron a la silla vacía lo que percibieron como comportamientos inapropiados de De Correa. Varias más hicieron denuncias por redes sociales. De Correa denunció al nombramiento el 19 de enero. Dijo que inclinar ese cargo no era aceptar culpabilidad en las acusaciones.